Un gusto saludarles, bienvenidos. Aquí comenzamos una nueva edición de noticias a esta hora preparadas por el Departamento de Prensa de nuestra estación. De inmediato les presentamos a ustedes los titulares de la edición de hoy. Senador Víctor Pérez habló de la ley de inmigraciones y la gratuidad que ha formado parte de la discusión legislativa de las últimas jornadas. En tanto, el diputado Gustavo Zangüesa se refirió a proyectos de reducción de parlamentarios y la reelección presidencial, además de la instalación de la nueva región. Un análisis del desarrollo agrícola que tendrá en la nueva región desarrolló el Ceremi de Agricultura Fernando Borqués. Competencia vive bomberos este fin de semana a nivel nacional en la capital del país. Partimos de inmediato entonces con el detalle de las informaciones. El senador Víctor Pérez, senador de la República, se refirió durante el transcurso de este día a los temas candentes, entre ellos a la ley de inmigración y también a lo que se denomina la gratuidad en la educación, que recordemos que esto es una de las primeras marchas que ha tenido que enfrentar la administración de Sebastián Piñera. Las palabras del parlamentario. Yo creo que muchas veces en política los árboles no dejan ver el bosque. Y creo que se ha ido generando un escenario de discusión y debate bastante unido que no deja ver exactamente las cosas positivas que se están realizando y están visibilizando los avances que se empiezan a concretar en el país de una manera importante. A nivel nacional, dos, la ley de inmigraciones y la ley que incorpora la gratuidad a los estudiantes de los centros de formación técnica y institutos profesionales. La ley de inmigraciones, lo hemos dicho en otras ocasiones, el absoluto silencio e inactividad del gobierno de la presidenta Bachelet, no solamente le causó profundos daños y perjuicios a la sociedad chilena, sino que también condenó a la precariedad y a la pobreza a quienes llegaban como migrantes. Los condenó a tener que pagar 250 mil pesos por una pieza, a tener un empleo precario, porque no había absoluta ninguna relación. Lo que hace el gobierno de la presidenta Bachelet es tomar como medida, ordenar. Y así, cada vez que un migrante entre, un austriano, un venezolano, un colombiano, va a venir con documentación y con esa documentación vamos a ver exactamente quién es y qué puede realizar para poder incorporarlo como nosotros queremos en la sociedad chilena. Y el otro, el tema de avanzar a la gratuidad a los centros de formación técnica. ¿Dónde estudian los alumnos, los hijos de la provincia de Ñuble, mayoritariamente en la educación superior? En los centros de formación técnica que existen, y ojalá que existan más centros de formación técnica. ¿Dónde tiene que ir por la ayuda a esos centros de formación técnica? El 70% de los jóvenes vulnerables a partir del año 2019 van a poder estudiar en los distintos institutos de educación superior técnica gratuitamente. Ese creo que es un paso fundamental. El silencio de la nueva mayoría en esta materia es decidir, que es un camino extraordinariamente positivo que el Presidente de la República ha dado. Y noticias positivas aquí en la región de Ñuble. Creo que se ha ido consolidando el proceso de instalación, la presencia y el del Director Nacional de INDAP, del Subsecretario de Desarrollo Social, el próximo nombramiento de delegados regionales de los distintos ministerios con personas. Y aquí, junto a Gustavo de San Cueza, quiero ratificar que tanto la Renovación Nacional, la OPA y nosotros hemos planteado personas de Ñuble que van a ocupar estos cargos, y por lo tanto, quienes sean delegados, al principio, después seré mi jefe de servicio, van a ser gente de Ñuble para que Ñuble verdaderamente tenga la potencia. Y la cuarta medida positiva que yo quiero plantear, como una mirada de que verdaderamente estamos construyendo, el anuncio que hizo ayer la Cámara de China de Construcción de lo que es el diseño del barrio civil. Aquí lo importante es que organismos privados o públicos, como la Universidad del Biduido, la Cámara de China de Construcción, quieren hacer una puerta a la ciudad, y eso creo que es el camino que tenemos que recorrer para fortalecer la región de Ñuble, que va a ser nuestro gran desafío político durante los próximos años. Creo que esos cuatro elementos forman parte de que se va en el camino correcto. Las vicisitudes, los dimes y diretes, las equivocaciones, los errores no forzados, creo que forman parte de la anécdota. Lo grueso, lo trascendente, es lo que verdaderamente estamos construyendo. Un análisis de lo que han sido los proyectos que se están ejecutando en estos momentos o pretenden ser planteados por instancias gubernamentales, como el de la reducción de los parlamentarios y al mismo tiempo la continuidad, eventualmente, de la extensión del periodo presidencial. Y lo que ha sido hasta el momento el tema de Ñuble, la región, fue lo que dio a conocer durante el transcurso de esta jornada el diputado, quien se refirió fue Gustavo Sangüesa, aluciando lo que han sido los temas de interés durante estos días. El propio parlamentario entregó las siguientes impresiones. Bueno, el día de miércoles ingresamos a la Secretaría de la Cámara de Diputados un proyecto de ley que modifica principalmente la cantidad de parlamentarios. ¿En qué fundamentamos esta reducción de parlamentarios? Desde 155 queremos volver a 120 como era antes de la modificación del binominal. En términos prácticos, y para que la ciudadanía lo sepa, el aumento de diputados no se ha transformado en una mayor cantidad de trabajo ni productividad legislativa, que debiera ser lo que mejorara con el aumento de parlamentarios. ¿Qué es lo que pasó? Seguimos trabajando con la misma cantidad de comisiones y las comisiones tienen la misma cantidad de integrantes. Por lo tanto, la productividad legislativa sigue siendo la misma. Por eso nosotros proponemos, uno, bajar la cantidad de parlamentarios de 155, volver a 120, también en los senadores reducir la propuesta que hay de 50 senadores a solo 40, y también una modificación en el sistema presidencial permitiendo la reelección por 4 años más. ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Y cuál es el desafío que tienen los presidentes cuando asumen? Es que es muy poco el tiempo para poder establecer políticas de largo plazo y solo motiva a que se focalicen en aquellos proyectos que tienen menor tiempo de duración para ver concluida su obra. Y eso implica un atraso en términos generales de nuestro país. Por eso estamos proyectando que pueda haber una reelección a los 4 años. Se analizó también la posibilidad de que fueran 6 años, pero ¿qué es lo que pasa? Es un periodo muy largo. Cuando tenemos un mal gobierno, como pasó con el anterior de Michel Bachelet, obviamente que eso sería demasiado perjudicial para nuestro país. Los ciudadanos no tendrían posibilidad de revertir esa situación. Por eso, en conclusión, este proyecto que presentamos, del cual soy patrocinante, implica la reducción de 155 a 120 diputados, la reducción de 50 a 40 senadores y la posibilidad de reelección presidencial. Yo creo que va a haber un avance bastante importante. Esperamos que los próximos días ya se comiencen a nombrar las personas que van a asumir las delegaciones ministeriales, que debieran ser las personas que impulsaran con mayor fuerza la instalación de cada seremia en la región de Ñuble. Recordemos que aquí hay aspectos técnicos que son muy importantes. Está la toma de razón por parte de Contraloría, en muchos casos de contratos de funcionarios, y eso obviamente que hay que considerar los tiempos necesarios para que la Contraloría pueda hacer esta labor dentro del tiempo que implica estar listos al 5 de septiembre. Entonces, creo que Martín Arraba, en conjunto con el resto de las autoridades de nuestra región y principalmente la región del Bío Bío, se ha notado que hay un trabajo también coordinado con el Intentente Jorge Ulloa y normalmente nos hemos encontrado en diferentes ministerios donde él está trabajando directamente con los ministros o con los subsecretarios de manera de darle celeridad a la instalación. Y ahora también hemos visto en los últimos días como hay un despliegue para poder determinar las instalaciones que requiere cada ministerio, que es algo que tienen que resolver independiente cada uno de ellos, pero en la práctica le han solicitado a Martín que los apoye, que le dé algunos datos para poder instalarse de buena forma. Vamos a cambiar radicalmente de tema, dejamos la política para hablar un poco de lo que ha sido la contingencia. Durante el transcurso de las últimas horas, un intenso y férreo control por parte de la Fiscalía, en conjunto con todos los organismos pertinentes, se hizo una operación de una especie de rastrillo al sector cordillerano desde Pinto hacia el interior. La iniciativa era conformar una red de búsqueda para dar con los paraderos de las dos personas que se encuentran presuntamente desaparecidas. Hacemos alusión a la muchacha de 17 años y al joven de 22, quienes estarían, obviamente, no es cierto, ya cumpliendo casi dos semanas, 16 días, para ser más exactos, que se encuentran desaparecidos. Durante las últimas horas, representantes del propio, en este caso, municipio encabezados por su alcalde, se refirieron a esta situación de labores de búsqueda y al mismo tiempo hizo alusión a las alarmantes informaciones que de repente salen del volcán Chillán. La verdad, la cosa que hoy día lo primero que hice fue desayunar con Victoria, con la mamá de Francisca, estuvimos conversando y muy contentos por la actitud que ha tomado la fiscalía con respecto a abrirse un poco más. Yo lo entiendo, habíamos conversado, teníamos un nexo directo. Así que están todas las fuerzas vivas y profesionales. Está la comunidad, vienen de Concepción y Santiago a apoyar esta búsqueda, en lo cual está siendo dirigida por el teniente de las trancas, por ser dueño de casa. Pero está la PDI, Carabineros, está el SAR, está el Cuerpo Bomberos, está el Socorro Andino. También está la entidad privada, con el respaldo del Nevado Chillán, con la gente de rescate, que también está ahí. Hoy día se sumaron también los perros especializados en esta búsqueda. Así que, bueno, esperanzados de frutos. Y, por último, descartar, si es que estén en la zona, pero agradecer a cada una de estas instituciones y a la gente que está participando para llegar a buen término, que nos tiene bastante preocupados, y en especial como padres, como hombres de familia, y me imagino que, igual que ustedes, a nadie le gustaría que sucediera esto. Independiente de la situación, abandono de hogar, secuestro, lo que importa es que aparezcan. Así que yo le agradezco siempre la preocupación, y en especial los medios, dar la información correcta. Yo creo que lo que nos pasa hoy día con el volcán, teniendo otro punto nuestro en la comuna, la información realmente es sensacionalista, causa más pánico y más preocupación. Yo creo que les invito a eso. No digo por parte de la localidad, de parte de la región de Ñugula, diría que ha sido una información fidedigna, porque estamos in situ, pero sí la información visual a través de la televisión ha sido alarmante, que no es tan así. Y están en etapa de resolución, están en etapa de observación. Hasta el día de hoy se esperaba que una importante cantidad de proyectos relacionados con instancias de adultos mayores se dieran a conocer en el transcurso de estas jornadas. Así lo dio y lo manifestó a nuestra estación televisiva, la representante de Gobernación Provincial, que ha sido la asistente social encargada de trabajar y de reexpercionar estos elementos, producto de la necesidad de este grupo etario. Y hoy finaliza el plazo de entrega de estos proyectos. Esto se inició el 29 de enero de este año. A partir de ese entonces nosotros hemos entregado los formularios y las bases de postulación. Y hemos estado todo este proceso, principalmente toda esta semana, hemos recibido bastantes proyectos. Cabe recordar que estos son proyectos con fondos Senama, como acá no hay oficina de Senama, nosotros tenemos un convenio de colaboración con Senama solamente para efectos de estos proyectos, donde nosotros orientamos a los adultos mayores en la elaboración de esos proyectos, los recepcionamos como hoy, y después viene todo el proceso de la adjudicación, bueno, la revisión, la adjudicación y la entrega de los fondos propiamente tal. El proceso hoy ha estado tranquilo, la verdad es que como durante esta última semana vinieron bastantes adultos mayores de Chillán, ellos vienen solitos a dejar sus proyectos, en cambio los de las comunas vienen acompañados por los encargados de adultos mayores comunales. Durante esta semana hemos recibido aproximadamente unos 150 proyectos y hoy día se estima recibir 150 más. El año pasado más o menos se recibieron 300 proyectos, por eso como hoy día se estima recibir una gran cantidad de proyectos, hemos adaptado el Salón Libertad, como siempre, con funcionarios del Departamento Social de la Gobernación recibiendo proyectos y funcionarios de Senama también regional que nos vinieron a apoyar en la recepción de los proyectos. Los adultos mayores principalmente postulan en sus proyectos a viaje. La mayoría postula a viaje. Ellos plantean conocer el mar, conocer las termas, salir a Pucón, por ejemplo, se repite bastante ese tipo de turismo. Un porcentaje menor postula a otro tipo de proyectos, como, por ejemplo, insumos para sus talleres de costura, pintura, buzos para que estén, talleres de aeróbica, para que estén todos uniformados, pero principalmente cuando uno conversa con ellos la mayoría quiere salir y viajar. Ellos tienen un tope de hasta un millón, creo, sí, un millón para postular, pero también hacen un cálculo por la cantidad de integrantes en cada agrupación, sacan un ingreso per cápita, más o menos, para saber cuánto monto van a solicitar. Pero se estima, o sea, no pueden pasarse de ese monto para la postulación porque si no quedan automáticamente fuera. Bien, nos vamos a ir a la pausa y volvemos de inmediato con más noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!